Dice, de entre todas las rectas del plano que pasan por el punto 1, 2, encuentra aquella que forma con las partes positivas de los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Allá la área de dicho triángulo. Vamos a ver. Vamos a pensar con la cabeza. Vamos a ver. Las rectas que pasan por el punto 1, 2, cumplen, que cumplen, que cumplen. Si yo pongo la recta así, sería 2 igual a M más N. Bien. Ahora, ¿dónde corta esta recta al eje X? Cuando Y igual a 0 queda MX más N igual a 0. X sería menos N partido M. Es decir, que un punto de la recta es menos N partido M, 0. Y otro punto de la recta es cuando corta el eje X. Es cuando X vale 0, que sería X, 0 y N. El otro punto es el 0, N. Está claro que esta es la base, es decir, si es esta recta, pasa por el punto 1, 2. Si pasa por el punto 1, 2, que es este punto, me da igual cual sea. Este punto va a ser el menos N partido M, 0 y la base va a ser de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y la altura, si este es el 0, N, la altura va a ser N. Entonces tengo que el área del triángulo es base, que es menos N partido M, por altura, que es N partido 2. O sea que me queda menos N cuadrado partido 2M. Y aquí tengo la relación que hay entre M y N, ¿vale? Entonces puedo sustituir... Puedo sustituir M, que sustituyo M, ¿no? Sí. M sería 2 menos N y lo sustituyo aquí. Y me queda que el área es menos N cuadrado partido 2 por 2 menos N. Es decir, menos N cuadrado partido 4 menos 2N. Y esa es la función que hay que optimizar. La derivo a prima igual a... Sería menos 2N por 4 menos 2N menos... Menos N cuadrado por menos 2N. Partido 4 menos 2N todo al cuadrado. Esto sería... Menos 8N... Más 4N cuadrado... Menos 2N cuadrado. Partido 4 menos 2N al cuadrado. O sea que me queda... O sea que me queda... Menos 8N más 2N cuadrado... Partido 4 menos 2N cuadrado. Igualo el numerador a 0. Y me queda... Menos 8 más 2N... Por N igual a 0. O N vale 0. Que no tiene sentido ninguno. O N vale... Menos 8 más 2N. O N vale 4. Voy a ver si N igual a 4 es un mínimo. Porque me dicen que sea el área mínima. Si N vale 4... Para saber si es un mínimo... Cojo por ejemplo el 0 y lo sustituyo aquí. Si sustituyo el 0 aquí me queda... 0... No, el 0 no me vale. Porque me da 0. Tengo que coger el 1 por ejemplo. Para el 1 me sale... Negativo aquí... Positivo aquí es negativo. Es decreciente. Y seguro que si cojo el 5 me va a dar positivo. Hace creciente. Así que es verdad que es un mínimo. N vale 4. Y M vale... Menos 2. Entonces la recta es... Menos 2X más 4. ¡Toma! Y eso... Sin desayunar. Y el área del triángulo sería... Que me lo piden también... Sería... Pasaría por el punto... 0,4... Con lo cual la altura sería 4... Y menos NM... Menos N... Que es menos 4. Partido de menos 2 es 2. Y por el punto... 2,0. Así que la base sería 2. La altura sería 4. Partido de 2. El área sería 4. La 20 era, ¿no? ¿No? La 20 era, ¿no? .»